¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal, el canal de NITI Music. Hoy estamos aquí y vamos a tocar la canción de... ¡Alegro! Así que... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Hola chicos! Esto ha sido todo. No os olvidéis de darle like, suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita. ¡Así que nos vemos!